Hola, hola, hola Hola, hola Yo también estoy grabando Es que no me da tiempo ni de decir Chavales, estamos en el evento con Dani Que también está grabando Estamos flipando del evento que es de la última Vale, ¿qué se han puesto? Mira la tormenta, se mueve, se mueve La tormenta, la tormenta estamos flipando Chavales, estamos flipando Chavales, estamos flipando Chavales, esto es realista Chavales, ahora mismo, si lo estáis viendo Suscribiros al canal de Dani Que se ha subido eso Ha subido el palo ese Mira la agencia No, no, no quiero que se rompa No, agencia Se va a romper Pómpalo, pómpalo, pómpalo Se ha roto Se ha roto Nunca veo, Gonzalo, este no es tu Se ha roto Dani, y suscribiros al canal de Dani Te lo digo Que va, que no se ha roto Hostia que no Hostia que no, no se va Yo no me acercaría mucho WTF WTF Que, que me ha dado Eh Dani Dani Mira, 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 mira Tu madre tío Mira, 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 mira Mira la torre Que ya, mira Estamos subiendo Gonzalo, soy yo No Adiós mapa Te queremos Adiós No No paramos de subir Gonzalo, soy yo Gonzalo No paramos de subir Gonzalo, soy yo Hola Mira abajo Mira, 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 mira Mira Re, suscribiros al canal de Dani F por la agencia F, no, agencia te queríamos Agencia te queríamos F No, 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 explota, explota Esto explota Esto es como el punto cero Como el punto cero Como el punto cero Estas viendo aquí a los de Si Estoy aquí pillado Si, si Estoy viendo a los A los que pueden Estoy en el puesto de la agencia Yo también tío Eh Estoy bajando No, no Ah A un helicóptero Yo voy a un helicóptero Si, si, yo también Vale Ah, pero si estamos No, no Se ha apagado Se ha apagado, Gonzalo Vamos al helicóptero No estoy en el helicóptero Pero que pasa Está lloviendo Pero que pasa Se va a inundar el mapa Se va a inundar Gonzalo, dime que estás Donde el helicóptero Si, si, estoy aquí Eh F por el mapa F F Capítulo 2 Temporada 3 De que Te diríamos Mapa F por el mapa F 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 No paro de subir, Gonzalo Yo tampoco Eh, la tormenta La tormenta Nooo Nooo Es roja Es roja Es roja Es roja Es roja La está empujando La está empujando La está empujando Que buena Ya no tenemos tormenta Yupiii Ya estoy arriba Pues vaya mierda de evento No, no, a ver si sucede algo What the fuck Está todo normal Está todo normal, tío Está todo normal Se me ha quedado pisado Ya ha acabado Ya ha acabado el evento No, no No ha acabado Se está bajando esto Yo me meto aquí abajo Nani, estoy arriba Nani, que se me ha quedado pisado A mí me va a aplastar Nani, que estoy abajo Vale, F Eh, no ha acabado, no ha acabado ¿Estás viendo lo del teléfono y todo eso? Sí, sí, estoy escuchando ¿Qué dicen? Espera, espera, espera ¿No es solo una tormenta? ¿Qué quieres decir? Es una tormenta Me estoy escuchando Ah, que se puede ver la cámara Ahora ya no ¿Me ha pasado algo más? Eh Tsunami Tsunami, mira Tsunami Tsunami ¡El yate! ¡El yate! ¡El yate! ¿Cómo que el yate? ¿Dónde? ¡El yate arriba! ¡Es verdad! ¡El yate arriba! ¡De full! ¡No! ¡De full estará! ¡What the fuck! Tío, ¿qué le pasa? ¡Tío! ¡No! Eh, vale Una pu... Un puta tsunami ¡Cálleme! ¿Qué estás diciendo? Las cosas Empiezan a estabilizarse Parece que... ¡Eh! ¡El yate sí! ¿Pero qué? ¿Cómo es que... No Espera, espera ¿Puedes oírme? ¿Puedo oírte? Sí que puedo oírte, cabeza, chapo Se la han perdido, creo yo ¿Eh? ¿Ojo? Dani, nuevo mapa ¿Estoy en el autobús? Eh, mira Eh, mira el agua Eh, mira El yate se ve allí ¿De allí? ¿De la derecha del autobús? ¿Qué es verdad? 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 Ni a mí ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Eh... ¡Se está inundando! ¡Se está acercando el agua! ¿Lo ves? Voy a ir a ver el agua Yo también Yo veo el agua Me encanta este evento Mi favorito ¿Es el agua o es la tormenta? No, es el agua Eh... ¿Estás viendo, Neno? Ah, no ¿Qué es la tormenta? ¿Qué es la tormenta? No, no, no Es el agua Es el agua de tormenta Es el agua Va con la tormenta A ver, ¿qué pasa si me voy todo debajo? ¡Los, se puede bucear! Eh... Se puede bucear, chaval Pero voy a morir por la tormenta, tío Yo también, yo también He muerto Gonzalo Gonzalo Adiós al mapa Eh... ¿Y ya está? ¿Y sigues viendo...? ¿Te parece poco? Sí, pero... Yo quiero... Que sea más... Motivante Se va a inundar todo el mapa Gonzalo No sé si lo sabes Joder, estamos jodidos ¡Hala, hay preces! Dani, ¿tú sabes lo que está en el mapa jodido? Sí Pues eso O sea, es que se acaba de inundar todo el puto mapa, ¿no? Pero el tío que me va a pillar el tsunami Gonzalo, que se acaba de inundar el mapa No sé si lo sabías Tío, que me va a pillar el tsunami, ¿eh? El yate ya no está, Gonzalo ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡Tin, tin, bro! ¡Tin! ¡Tin, bro! Gonzalo, el yate ya no está El tiburón también se la ha comido el tsunami ¡Joder! El tsunami se ha comido todo, ¿eh? Pero, ¿has visto lo grande que es? Ya ves, tío Así no es un tsunami Nada, que se va a inundar todo el mapa, ¿eh? Ya le podéis ir diciendo adiós Aún no acaba el evento Porque se tiene que inundar el mapa ¡Su madre, qué grande es tú! ¿Pero también se puede ir a la gruta? ¿O qué? Es el mismo mapa, pero en un dado Ignacio, Ignacio, Ignacio Creo que la hay Dile, ¿qué dice? ¿Qué hables de basura? ¿Tú estás viendo el tsunami? ¿Los peces? Dile, que el yate se ha inundado Y todo Que se ha inundado todo el yate Y ya soy amigo de Dano Gonzalo, te aparece... Ahí Ignacio, te aparece... ¿No te ha gustado? Dice que es una mierda ¿Pero qué? ¿Tú ves el tsunami? ¿Pues entonces? ¿Pero cuándo va a llegar, tío? ¡Ah, no! Que queda un minuto Para que llegue el tsunami Sí ¿Pero no? ¿Por? Esta es una mía, es solitario No, 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 no Sí Es que creo que el tsunami es la tormenta Ya, sí Mañana, nueva temporada Ah, pero es mañana Sí Es que lo del tsunami que se va a la tormenta Me encanta Y sabes que el yate se ha ido a tomar por culo ¡Mira tu skin! ¡Mira tu skin, Dani! ¿Lo has visto? Sí Pero sabes que el yate se ha ido a tomar por culo Es que se puede bucear ¡Cómo mola, tú! ¡Vamos para arriba, Dani! Que hay peces y todo, ¿sabes? ¡Hazlo en vuestra elección! ¡Suscríbete a mordes, mira! Yo lo engancho Me ha encantado Es lo único que os digo A mí me ha encantado A mí también, pero ¿cómo? Gonzalo, a mí me ha encantado por el tsunami, ¿eh? Ya está, igual Es que hay peces y todo Pero molaría que se inundase, tío Y nuevas ciudades Mira, pero eso lo pondrás mañana, ¿no? Mira, se está moviendo el tsunami Sigue el tsunami, Dani Sigue el tsunami Esto es una animación muy guapa Lo de que el tsunami sea la tormenta ¡Ah, Ignacio! Le digo que después vamos a duplicar, ¿no? Sí Vale, Ignacio Bueno, se pone el chat de juego Sácame el chat del juego Parece que nos ha dejado tirado No, está viendo Parece, ¿cuál es el tsunami? ¿Cuál es el tsunami? ¡Selfie, Dani! ¡Selfie! ¡No, es el baile ese del mundo! Tenemos que hacer un selfie Bueno, chavales Hasta aquí el... Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Suscribirse al canal de Dani Bueno, da igual Dini espacio 88 pro Vale, ahí tenéis Y que os haya gustado el video Y que podéis bajaros el like ¡Eh, que puedo saltar! Gonzalo, mira cómo salta